Hola, soy Kev Gore con Kizuna del canal Kinnat. Hola, aquí para empezar este canal estamos con el segundo episodio. Encontraréis el primero en nuestro canal principal, Kinnat Rap Manga, donde tenemos fanfics y raps, freaky rap. Sí, principalmente. Bien, esta vez vamos a ir al segundo. Estamos grabando los dos el mismo día, pero hemos parado para cambiarnos la ropa. Ahora es más yo. Es más nosotros. Que por cierto, Kizuna Gore es una mezcla entre Kev Gore y Kizuna. Por eso el pelo morado y los ojos rojos y el apellido. Y el apellido Gore y el nombre Kizuna. Comenzamos. ¡Putas! Digo hola. A ver. Ey, mira a quién tenemos aquí. Otra vez estas, las chicas esas. ¡Puta! Aparta de mi camino. Yo les empujaba. A ver. ¿Lo leo yo o lo leo esto? Lo leo yo con la voz esta de... ¡Ay, o sea, fíjate novata! Algo sí, vale. O sea, fíjate novata. Mira lo que hemos encontrado en nuestras taquillas. Me da una hoja. Es una fotocopia de una... Ay, perdón. Me da una hoja. Es una fotocopia de una foto. Alguien ha pintado encima un bigote y no sé... ¡Qué hijas de puta! Ah, vale. ¿Será? Pero si soy yo. Es la foto que tenía que hacerme para el formulario del instituto. No eres muy fotogénica, ¿no? No eres muy fotogénica, ¿no? Pues que más suena leer la chica. ¿Quieres otra? Mira, tú... ¿Eh? Ah, tú misma tenemos varias, ¿eh? ¿Cómo tienen varias? A ver, fotogénica. Que si quieres otra y que tienen varias. Porque las han fotocopiado. Mira, Lanzario, vaya fotocopi... ¿Qué hijas de puta? ¿Sois vosotras las que...? Y por cierto, ahora... Es que me imagino si su voz. Sí. Y por cierto, ahora que ya te has matriculado, ni se te ocurra volver a acercarte a Nathaniel. Sí. O sea, no tengo mucha intención. Tu hermano es gilipollas y tú eres una puta. La verdad que en vuestra familia no ha salido nada normal. Lo siento mucho para las fans de Nathaniel, pero... ¿Quién besaría al mellizo de Amber? O sea... Un segundo, voy a... Bueno, disculparse del pequeño corte. Es que hemos tenido un problema con el audio y tal. Así que... Eso, habréis visto un corte. Creo que no nos hemos saltado nada, pero bueno, ahora tenemos que ir a quejarnos a los chicos. Qué ilusión. Vamos a hacer las quejicas del instituto. A este no hace falta. Hola, Kisunagore. Tú te vas ya, ¿verdad? Y me dejas tranquila. Pobrecito, que a mí me cae bien. Ken, ¿has visto a esas tres chicas que van siempre juntas? Sí, me acaban de robar el dinero. ¡Es aquí de sus mierdas! ¿Cómo que te han cogido el dinero? Me da lo único que le va a coger. Sí, luego le roba un beso. Sí. No, no se lo roba. Bueno, es una venganza rara. Ya. Mira, si me han empujado... Sí, me han empujado del suelo y se han llevado mi dinero... ¿Dinero? Empujó hacia abajo y se llevó mi dinero. Dijeron que prefería almorzar en el restaurante en lugar de la cantina. Me imagino que esto es cafetería. Empujó hacia abajo. Sí. Empujó hacia abajo, me encanta. Hombre, empujó hacia arriba también se puede decir. Ya, pero no sé, siento que en Timba abajo seguro. Sí. Vale. A ver. ¿Y te queda dinero para mí? ¡Oh, Dios! Lo peor es que ahí te da 10 dólares. Pero no te quejes, eres un tío, ¿no? Esto le baja. ¿Cómo lo tenemos? A lo mejor si no lo tenemos muy alto... Veis, no hace falta, no hace falta. Le hemos puesto el flechazo. Porque le hemos puesto el flechazo. Ese te da 10 seguro. Puedes tenerlo 110 al chico que tú quieras. El flechazo es gratis. Luego cambiarlo cuesta 100 puntos de acción. ¡Joder! Comprar uno, un SMS. Sí. Es un tío, te han cogido mucho, dime cuánto. Te puedo devolver el dinero si quieres. Creo que esa le subía una burrada. Sí, ¿no? Le bajamos. Sí. Lo siento. Me empujaron y me tiraron del suelo. Pero, a ver, a mí tres tías como esas me empujan, me tiran del suelo y hago mancuernas con ellas. No que no quiero tocarlas. No, pero la cosa es, a esas tías yo creo que les echas spray en el pelo o algo y ya está. Sí. Me empujaron y me tiraron al suelo. Eran tres. ¿Qué podía hacer yo? ¿Te han dado una fotografía? Le preguntamos. Ya sabemos que no. Una fotocopia. Bueno, yo que sí. Se ha reído. ¿Una fotocopia? No, ¿por qué? Déjalo. No sirve para nada que te lo cuente. Ni siquiera se va a defender de tú solo. ¡Aaah! Bueno, vale. Terminar conversación. Nataniel. No. No. ¡Puto! Espero que no vuelvas a molestarme otra vez. Es que es normal que te molesten, hijo mío. A ella. Aquí, al fin. Sí. Hola, ¿qué hay de nuevo? ¿Va todo bien? Lloriquear. Para que le baje. Aquí hay un grupo de chicas que me odian. Aquí hay un grupo de chicas que me odian. Son tres. La de tu hermana, la de la china y la... No sé cómo es la otra. ¿Puedes saber por qué mi foto? Sí, es ese. Ese le baja, ¿no? Sí, pero me da igual. Yo iría así. ¿Cómo? Que no tengo ni idea. ¡Hija de puta mentiroso! Pero mira la fotocopia que han puesto por todas partes. ¡Qué vergüenza! Mira, lo siento. No sé... No sé cómo estas personas lograron tener acceso a tu foto. Pero no es posible. Realmente no sirves para nada como belegado. ¡Oh! Esa se la diría yo como Kisuna, pero vamos a intentar hacerlo bien por vosotras. ¿Eres tú? ¿No puedes hacer nada? ¿Castigar a los responsables? Esa, sí. Bueno, yo no puedo imponer sanciones a los estudiantes. Solo puedo hacerlo a dirección. Solo puedo hacerlo la dirección. Del centro y los profesores. Así que no puedo hacer nada contra las personas que han hecho esto. De todas formas, reconozco que de cierto modo se podría considerar que soy responsable. Retiraré las fotos por ti, ¿vale? ¡Oh, gracias! No te molestes, que a lo mejor tienes que acariciar gatos. ¡Oh, gracias! Y desaparecer cuando te busco. ¡Oh, gracias! Seguro que han sido esas tres brujas las que te han jugado. A ti, ¿sabes? A mí no. ¿Qué brujas? La puta de tu hermana. No, espera. Las tres juntas, ¿sabes? Amber, la rubia, también ha hablado de ti. En cualquier caso son las tres idiotas. Esa es la que no baja. Espera. Siempre están las tres juntas, ¿sabes? Amber, la rubia, también te ha hablado de ti. En cualquier caso está claro que es la peor de todas. Creo que le gustas, por lo que he podido ver, pero es realmente lo peor que ha... Bueno, sí. Esas tres chicas, sobre todo, la tal hambre, es una verdadera... ¡Puta! Eso se lo diría yo, pero bien, supongo que esta que es la... Sí, esa es la que menos baja. Ah, pues sube. Vaya mierda. ¡Puto! ¿Sabes? Amber es mi hermana. Tu melliza, perdona, tu melliza. ¿Son mellizos? Sí, son mellizos. Pensaba que era la más pequeña ella. No, pero tienen la misma edad y van a tu clase. Ah, sí. Si tardo mucho en hablar es que estoy bebiendo un zumo. Sumito. Él me ha hecho feliz y me ha dado otro a mí. Vale, terminamos conversación porque no me importas. ¡Eh! Lo estaba leyendo. ¡Puto! Hablar con ella. Vale. A la... Ah, pero que no es contigo. Para una vez que no te busco a ti, vete a acariciar al gato de otra parte. Ninja. Silla. Yandere. ¿Silla? Sí, le da un sillazo a Armin. No, no. Le intenta tirar a Castiel. A Armin solo le da una patada debajo de la silla. Niño, desaparece. Hola. Ey, que es una gola, eh. Muy bonita tu foto. A ver, pedazo inútil. ¿Quieres que hablemos de bonito? ¿Eh? Podemos hablar de plano como tu culo. Que eso sí que está en 2D. Vale. Vale. Déjalo. Pobrecito. Es que es tonto el tío. Claro. Igual que la mitad del instituto, puto. Eh... Te diviertes, eh. Estás aquí para el lado especial, supongo. Uy. A mí. Eh... No tiene ninguna gracia. No es tu cara la que está colgada por todas partes. Vale, ríete lo que quieras. De todas maneras, me da igual. Pues no sé cuán sería la verdad. No sé qué hacer, en plan, bueno, ríete si te da la gana, pero me da igual. Es que Casil es muy raro, porque le dices lo normal y te baja. No tiene ninguna gracia, no es tu cara. Esta yo creo que no, porque te pones histérica y a él no le gusta eso. Te diviertes, eh. Esa igual, así un poco en plan chula. Pero es... Seguro que le bajo, pero vamos a darle a estas chicas. A ver, una, dos... Sí, bajó. Oye, guapa, que yo no tengo nada que ver, aparte de que es la jugada de una cobarde de esas. Si tan duro eres, defiéndeme. Así. Así te lo dejo caer. ¿Por qué debería? Además, no sé quién te lo hizo. Las tres estúpidas esas... Ya veo, dejar... Les voy a decir las tres estúpidas esas. Sí, ¿no? Sí, porque me quedan mal. Hay muchas chicas imbéciles por aquí. Están sin preguntas. Una morena asiática, la rubia Amber, creo. Rubia... Vale. Ja, ja, hablas de la hermana de Antena y sus amigas, es cierto. Esa Marisa Vidilla tiene un buen historial. Hombre, contigo no creo, porque lo único que te quiero hacer a ti es... Imagina que sois dos. ¿Entonces me ayudarás? Seguro, porque yo no os he hecho nada. Algún día encontraré la forma de... Encontraré la forma de vengarme. Sí, esta sube. Tengo curiosidad por ver eso. ¿A cuánto lo hemos puesto? A ver. Señorita... Buah, dime. 37, hemos bajado un punto. Hemos bajado, pero bien, no pasa nada. Señorita Kisunagore, espere... Espere, me gustaría para... E3. Señorita Kisunagore, espere, me gustaría que participasen las actividades del instituto. En concreto, me gustaría que echase una mano a uno de los clubs. Buah. Ahora... Ahora tanto el club de baloncesto como el de jardinería necesitan ayuda. ¿Puedo elegir cuál prefiere colaborar? El de baloncesto. Baloncesto. Perfecto, en ese caso, ve allí y pregunta cómo puedes ayudar. No sé ni dónde es. Habla con tus compañeros. Gracias, seréis la mejor directora del mundo. No puedes decir... Maldita inútil. No puedes decir, sal al patio y a la izquierda. Sí, y te ahorras... No sé, en el gimnasio. Putas. Oh, no, eso no ha acabado. Ah, pensaba que era cuando me podías empujar. No, luego las empujamos. Quise un algore... Ah, Natania. ¿Necesitas algo? Sí, que tu hermana se muera, pero bien. La directora me ha dicho que alguien tiene que ir a ayudar al club de baloncesto. ¿Puedes mandar a alguien, por favor? Por favor, ¿conoces a alguien del club de baloncesto? ¿Puedes enseñarme dónde está el club de baloncesto? Está para bajarle, ¿no? Está, le baja, pero no. Yo creo que... Por favor, ¿conoces a alguien del club de baloncesto? ¿Puedes enseñarme dónde está? Ninguna de las dos creo que suba demasiado. Vale, está. Lo siento, estoy un poco ocupado. ¿Deberías de pedir ayuda? No pienso insistirte. Vete a la mierda. Hombre, si me insistes creo que te baja. ¿Qué haces? Tengo que ir al club de baloncesto. ¿Sabes dónde está? Tal vez. ¿O tal vez no? No, esa le bajaba un montón. ¿Por qué? Porque le baja. Estoy casi seguro. Casi. Enseñame dónde está, por favor. No, la que le baja es esta. Sí. ¿No? ¿Podrías contestar con claridad alguna vez? Sí, esa es cuando te va en esta rica. O quizás no. Quizás no. Dale. ¿Ves? Esa es la que le sube. Anda, si no conozco ya a mi Castiel. Te quiero, Karen. ¡Eh! Te quiero. Que conste que me he ofendido. Que conste que Kefi y yo somos novios, porque lo habéis preguntado por ahí. Y yo soy Yandere. Llevamos dos añitos. Sí. A ver. Sí, lo sé. ¿Y qué gano si te indico dónde está? El placer de mi compañía. Ja, ja, ja. ¿Eso solo? Como si no te gustase. Culito plano. Ahora, y con ese culito plano tú sí que puedes ir un recto por la cancha. Esto es, me has dejado plana como tu pecho o no, como tu culo. Luego se lo bajaré, porque vamos. He gritado un montón. A ver. ¿Por qué buscas el grupo entonces? ¿Una especie de trabajo obligatorio? Eso sí, creo que sí. La directora me ha dicho que tengo que ayudar en un club. No lo he entendido del todo, pero tengo que ayudar en un club. Este, ¿no? Creo que sí, pero no estoy del todo. Sí. Ah, ya veo. El famoso método de las directuras para que ayuden los novatos a que se integren. Somos noobs. Somos el noob y por eso nos tienen que ayudar. No, esto es noob. O sea, al principio gastas puntos de acción como una tonta y te bajan muchos los chicos. Ahí ya te vas curtiendo en batalla, llega Debra, te vuelves una puta experta y de ahí ya piensas que no te puede ganar nada. Pero en el capítulo 30, spoiler, 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 atropellan a Lisandro. ¿Y eso qué tienes que ver? No sé, pues que te curtes en mil batallas. Ajá, vale. Yo también te quiero. Sí, cariño. Calla y lee. Oye, vuelve más tarde. Ahora tengo que hacer algo, pero luego te lo enseño. ¿Qué tienes que hacer tú, maldito inútil? ¿Qué me tienes que enseñar, Castiel? ¿Perdona? ¿Perdona? Que no es a mí, es a nuestra hija. Castiel, vas a morir. Cuando acabe contigo no será tan solo el pelo lo que tenga rojo. X, una gore. ¿Qué estás haciendo? Iris, me vienes de maravilla. ¿Podrías enseñarme dónde está el club de baloncesto? Ve por el patio, si ves a Castiel, pregúntale a él. Está justo al lado, lo siento, pero no. Pero me tengo que ir al club de música. ¡Tu puta madre! El club de música me hubiese gustado más ese. Lo siento, está completo. Se toca la flauta. Pero lo que se toca mucho es los cojones. Sobre todo a este inútil. Policito. Estaba a punto de irme, venga, sígueme. Ya verás estar aquí al lado, en el gimnasio a la izquierda. Lo podría haber encontrado solo si te hubieras esforzado un poco. Ya, pero no me apetece esforzarme. Sí, sin puntos de acción. Aquí lo tienes, a la izquierda en el patio, en frente al club de jardinería. ¿Sabes lo que hacer por lo menos? No. ¿No me vas a ayudar? ¿Tú no lo sabes? No. No, no. O no, esa yo creo que baja, fíjate. No me vas a ayudar, sabes que no me va a sentir bien. Y tú no lo sabes tampoco. Yo creo que es esta la que baja y estas dos son azules. Pues eno. O azul y roja. Eno. Eno. Ah, vale, sube bien. Lo sabía. Genial. Genial, no ayudan mucho los de administración. Te mandaría en el club sin darte más información. Lo sé, los chicos siempre se están quejando de que falta la mitad de las pelotas. Eso porque sé. Eso es porque he traído esto aquí y claro, como que desaparecen para ocupar tu hueco. Vale, ahora hay que buscar las... Oye, antes estaba aquí. Antes había una en Eugenia. ¿Entonces has encontrado esos balones? Pues no, si has salido a mi lado. Te tomas tu tiempo. Una, dos, tres. Vale. Porque ahora tres están ahí. De golpe. Que te quites, coño. Castiel, quita. Sobras. ¿No? Ya está. No, llevas cuatro. Ah, vale, ahora es este. Sé dónde está el club de bronce, esto. Está bien, sé dónde es. Como siempre, no sirves para nada. Pobrecito. Qué mala eres. Vale, es verdad. Aquí está la quinta pelota. Ya está. Ah, va, toca pelotas, vamos a ir a visitarle. Muy bien. ¿Entonces has encontrado todos esos balones? Sí, he encontrado los cinco. ¿A qué esperar? Venga, guardalas en el gimnasio, ya habrás terminado. Vale, vale, ya voy. Joder. Una cosa bien hecha, dejar los balones. Me ha costado mucho tiempo. ¿Ahora qué hay que hacer? Nada, hay que buscar algo que hacer. Vale, qué bonito. Ah, mira, puto. Ah, ahora es cuando te dice que le dejas el papel. Qué bien que te encuentro. Iba al patio, ¿podrías hacerme un favor? No lo creo. Sí, claro. ¿Qué tipo de favor? Vaya, pues tengo una justificación de ausencia de Castile que debe firmar. Pero la verdad, cuanto menos lo vea, mucho mejor. ¿Te importaría llevar el documento para que lo firme y trámalo de vuelta? No sé si bajarlo. Espera, espera, déjame leer esa. O sea, ¿no eres tú el que debe hacer eso? Bueno, si tengo que servir al delegado... Joder, pensaba que ponía otra cosa. Esta. No, esta le sube. Esta le sube, pero no. Esta es normal y esta le baja. No hay problema. Vale. Vale. Hombre, lo que está claro es que ahora mismo tenemos muchísimo más alto de Castile. Hombre, claro. Está casi del 100. 57. No, no es fácil del 57. Yo le he ido así un poco por encima. Vale, venga. Seguimos. Ya veo, no lo sabía. Vale. Normalmente sí, pero Castile te da miedo. Ya está. Que no me importa. ¿Para qué le habla? No, no. Si no hay... Si no hay... Por favor, en cualquier caso a la tuya no. Please. Porfis. A lo mejor... A él no me deja controlar el ratón, eh. Porque antes no he cometido ningún fallo, pero ahora por sacado no lo deja. Vale, ahora le podéis dejar hacerlo a él, pero no porque luego te bajo un montón con los otros dos chicos. Vale. Que todavía no. Que no me metáis prisa. Leches, que hay que encontrarlo. Joder. Al menos él no es un ninja toca gatos. No toca los gatos, toca los gatos. Firma aquí, por favor. Ha vuelto a faltar más y tienes que hacer firma de justificante de parte de Natalia. Pues cuál es el... Creo que se está, ¿no? Bajan todas, creo. No sé. ¿Ha vuelto a faltar a clase? Porque a mí me dices eso y te digo... Pero firma aquí. O de parte de Nathaniel. Bueno, pues a la vez. ¡Bien, sube! ¡Toma! Jaja, no diré nada al respecto. Puedes llevar eso a... No tengo intención de firmarlo. Esto va a ser difícil. ¿Tienes algo más? ¡Que no me sigas! Acabas de entrar. ¿Cómo me has adelantado? Putas, digo... Aparta que pasamos. Por favor, déjame leer a mí la frase. No tienes más que apartarte, princesa. Yo no pienso moverme. Echarse a mi lado y dejarla... Va, a tomar por culo, princesita. Que aquí te baja. Da igual. O sea, da igual. Tu moneda baja un 10%. De la paliza que te meto se me sube un 15%. Vale, te odio. Luego te voy a echar arañas en el pelo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Cállate! Pero ¿por qué sois tan toca-pelota? ¡Búscate una vida, Castiel! Ve a la teletienda por la noche y cómprate algo para ejercitar el culo. Ya está. Ha sido tan fácil como que lo toque yo. Es que tú vas atrás a esos chicos, cariño. Ya me ha dado el rato. ¡Pah! Me he caído. Has ido a verlo, ¿no? No, no. Es que estaba hablando con la zorra de tu hermana. Sí, y no quieres firmar tu papel. Y eso le metes un golpe en todo el pecho. Es muy bueno. Tú insiste un poco. Y ahora ves cómo termina firmando. Vale, ahora vuelvo. ¡Puff! Ayudar. Sí, claro. Sí. Vale, gracias. Sí, quiero. Sí, la justificante de ausencia. Y ahora qué. Bueno, firma. ¿De verdad que no quieres firmar? Insiste, ya sabes. Estas dos, ¿no? No sé. Creo que el de insiste, ya sabes. Es como un poco... Pues déjame traer. No, esta es la que le baja. Creo que esta es quejándose de Nathaniel. Pero esta te preocupas por él. Aquí creo que le voy a dar a esta. Vale. ¡No! Deja que piense. Y... ¡No! Te he dicho que... ¡Eh! ¡Estaba leyendo! Quiero... Así. Joder. Joder. Pregunta. La de imitar la voz de Castiel sube. Lo sé. Decirle que es un hombre que debe asumir... ¡Ah! ¿Cómo? Ah, con que dice eso. Bueno, pues puedes decirle que es un hombre que debe asumir sus responsabilidades. Solo tiene que firmar. Entendido. Voy. Voy, puto, voy. Pareces una tonta, ¿sabes? Entrando y saliendo. Ah, Iris. ¿Me puedes ayudar? No, no le pidáis. Vale. No sé cómo hacerlo. Esto sí. Esto sí puedes hacerlo. Castiel es un poco difícil para estas cosas. No sé qué decirte. Trata de pedírselo amablemente. Quizás. Vale, va. Lo intentamos. Al fin. ¿Ha terminado el mensaje? Sí. ¿Y ahora qué? Madre, qué pesada eres. Lo sé, pero tan... Ahí, esa. Sí. Espera. Había dicho que sea verdad, pero es un tío de... Lo entiendo. Soy igual de cabezón que él. No firmo nada. Además, estoy seguro de que lo hace para expulsar a mi instituto. Ah, vale. Ahora es... Esta. ¿Qué? No quiero. Ahora se sonroja por primera vez. ¿Qué? No quiero que te echen. Así que olvida del papel. Voy a devolvérselo. Sabía que lo entendería. Gracias. ¿A cuánto está ahora? Bastante, deja. 74. Parece que está en 74 y está como ya casi al límite. Venga. ¿Lo has conseguido esta vez? La verdad es que no. Toma, aquí tienes el papel. No quiere firmarlo y yo no voy a seguir insistiendo. Arreglá telas tú con él. A tomar por culo. A ver. Esta parte es genial. Uf, por fin puedo volver a casa. Está a punto de irme, pero he oído voces de Nathaniel y Castiel. Asume las consecuencias de tus actos, pedazo de... Sí, te voy a enseñar las consecuencias que tiene ir tocando las narices. Te vas a enterar. Esas narices están censuradas. Deberían de ser los... Cojones. Dale. Al final del pasillo. Vale. Aquí hay dos imágenes. Esta es la primera. Y ponerse... Defender a Castiel. Que además la ropa es más bonita. Sí. La verdad es que esta ropa hasta me gusta. Sí, a mí también. Llevas un collar. Te vuelves un... Aparte de las orejas de perro, ahora pareces de un percicio. En realidad son de gato. Nah. Nah, son de demonio. De demonio el perro de Castiel. No me penséis nada. Castiel, para. Solo te va a servir para buscarte más problemas. He intentado interponerme entre Castiel, pero casi... Ah, interponerme, pero casi... ¿Por qué le digo casi? Pero casi me ha empujado y me ha dicho que no me entrometiera ver la imagen. No está ni tan mal hecha hasta la comparación a la primera. Ya. Ahora está súper bien hecha. Vale. Y aquí terminamos el segundo capítulo de Corazón de Melón. Sí. Muchas gracias por verlo. Darle like. Y si queréis más, ya sabéis, pedidlo en los comments y dadle likes. Que nos ayudará mucho a seguir con esta serie en este nuevo canal. Así que, adiós y muchas gracias.